¿Cómo estás Enrique? Bien, a punto de morir. O sea, ¿lo trajiste solo para matarlo aquí? No, no, tienen que matar a todos. O sea, su sueño era matar a un abogado, como le llamó. Estando pero. Y pues ahora aquí tenemos a los oficiales de la ley. ¿Queda usted arrestado por ser demasiado sexy? Somos los strippers, en realidad. Sí, la verdad es que Cristian y yo empezamos un negocio de strippers. Solo que primero nos adelantamos a los tranques, luego a los cuerpos. Ajá. Porque el cuerpo como quiera irse. Sí, no, pues sí, pero el traje puede subir de precio. Ya sabes, ¿no? La cuarentena y todo ese pedo. Y supongo que Don Rafa es como su chulo, ¿no? Sí, sí. Su proxeneta. Sí, Don Rafa es cuando párame los que te premio. Ya, ese intervío. Bailarinas nudistas, ya sabes. Hasta yo le entro. De hecho, nos quedamos en pura manguernilla, el sombrero. Y la mangan aquí. O sea, cada que yo salgo, no sé, bueno, salía, ¿no? De fiesta o algo así, con Omar, siempre decía, ¿por qué no eres Don Rafa? ¿Por qué no eres Don Rafa? ¿Por qué no trajiste a Don Rafa? Para los que se acuerdan de Omar, aquí les dejamos una foto de Omar. Es el papá de Omar, porque Omar tiene mucho que no nos visita. Pero eso, justo se ha doblado con Omar el otro día, que su papá ya es más que parió que Omar. Es que es más cool, ¿no? Lo siento, Omar, pero es cierto. Sí, es más cool. Y más sexy. Por dos, por dos, por dos. Por eso regresé, amigos, no fue por Omar, fue por Omar. Porque sabías que ibas a grabar con Don Rafa. Es el sugar, ¿no? Y que todo es que pariós. ¿Venga, listo? Un tripié me reemplazó. Ahí estaba sosteniendo esa cinta, arrodilladito ahí. Pues ese tripié es más efectivo, no la mueve, ¿no? No se cansa, y no habla, y no te cobra. Es mejor en todos los sentidos. Silencio, por favor. ¡Bordones! ¡Terminare! ¡Señor! Ya se está riendo otra vez. Es que no lo pueden evitar, no reías. Es que tu mente, cochamborza, entiende todos los chistes, pero yo como no los entiendo. ¡Pero venido! Ya no puedo. Qué bueno es este guión. Está bien vergués. Yo lo había, originalmente, no, porque yo se lo propuse para mantenerlo, pero me lo hechazó, y se dice que te lo voy a hacer. No, sí lo hemos hecho, pero cogí, pero... Ah, sí. Venga, corremos. Dos, uno, hacia. Contacta nuestro relato, le detení, le detení. ¡Eh! ¡No! Hay un punto exacto, ahí está, ahí está. Dos, uno, hacia. Contacta a nuestros mejores investigadores. Esos son sus expedientes, melón y melanes. El de arriba es melón, y el de abajo, señor. No le contesto, señor, ¿verdad? ¿Y melanes? No sé, no, quítale, señor acá. ¡Melanes! O sea, también se entiende, pues, pero... Pero no va, 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 va. Dos, uno... ¡Acción! Contacta a nuestros mejores investigadores. Estos son sus expedientes. Melón y melanes. Melón es el de arriba. Y el de abajo. Melanes es el de abajo. A vos son melameses. ¡Chorto! ¿Están grabando esto? Sí, es el de abajo. ¿Están grabando? Sí, sí, sí. Dos, uno... ¡Acción! Contacta a nuestros mejores investigadores. Estos son sus expedientes. Melón y melanes. Melón es el de arriba. Y melanes es el de abajo. Corte. Y esto es parte de este bello lugar que nos prestaron y como hoy están grabando allá Y adentro yo voy a andar los dios dando la vuelta Vean nada más Esta chulada del hogar No sé si se puede entrar ahí Pero lo voy a averiguar abriendo de todas formas Uy Vean nada más, qué bonito lugar chavos, eh Está bastante bueno Ya me metí yo, a mí la neta es que me valió Porque quería enseñarles todo lo que es este lugar Todo lo bonito que es, todo lo que ustedes están perdiendo Tienen ahí luces, cheque, nada le voy a poner zoom Pero creo que el zoom no funciona así en esta parte Uh la la, uh la la, mira nada más Todo eso de lejos, ahí está el espejito, ahí está Nacho Nacho soy yo, su amigo especial Tiene una camisa rota el día de hoy Y pues así está este cotorreo chavos No pues platiquen un poco de este cotorreo chavos Vamos a enseñar aquí en Salón Junior Ay man, pero es que ya no sé Vamos a parar, realizar eventos más pequeños Bautizos, primarias, bodas civiles y conferencias No, vean nada más Pensar que aquí va a empezar el día en el que firme mi acta de divorcio Mira, te vamos a enseñar el Salón Junior Aquí es uno de los alunos más grandes Uno de los alunos muy bonitos, te va a gustar Oigan y cómo podemos saber que como en la vega y en la bestia Las cosas no tienen vida, digo, es como muy similar, ¿no? De hecho dicen algunas personas que las cosas se mueven en la noche Pero no, no nos creen No, no hay vibra extraña Fíjense que aquí no, sentí como un... Ay, en lesionamiento un poco Es como todos los lugares, siempre hay una niña Justo Yo no entiendo por qué a las niñas les gusta espantar O sea, que un adulto no espanta o cómo O sea... Es que las niñas dan más miedo Sí Pregúntenme lo mío Lo último que me rompió el corazón Y empiezo a llorar en el que me rompió el corazón Fue como... Arriba están lo que son los vestidores, la cabina Y de todas formas, coméntenos, ¿dónde están ubicados o...? A ver, Moni, a ver si hiciste la tarea Bueno, la dirección del Salón es Vilo Bar Manuel Ávila Camacho 1010 Colonia Bosques de Echegarra, Naucalpan Yo voy bailando contigo Y pues bueno, aquí contamos con cuatro salones Y empezamos de eventos desde 50 personas hasta 790 personas Capacidades máximas Y pues también hay otras sedes, ¿no? Por decir, porque hoy estuvimos todo el día dando vueltas por ahí Claro, claro, sí De Avenida Lomas Verdes, que es El Opa Y luego de Tercero y Cuarta Sección de Lomas Verdes, el Génesis ¿Qué es por el barrio en el que viven? Bueno, no, ayer mandé este meme al grupo que tenemos en Que Parió Eso no fue muy Shabadaba de tu parte Y hoy pues me toca trabajar con la estrella Shabadabadá Original ¿Qué pasó, amigo? Pues mira, ¿puedo decir algo? Sí, sí Yo no sé dónde está el amor, güey Puede ser solamente la imaginación Eso sí fue muy Shabadabadá de su parte Solo me acerco a grabar porque sé que se va a reír, Jorge No, no, no creo, pues, pero ya pasaron los mejores arbores Aquí mi amigo se está quejando que porque no se escucha el audio en la cámara No, me tengo que chingar, yo No, dice No me voy a reír No le saques, señor No quiere ver ganar a los buenos ¿Quiere que se salgan con la suya? Me recuerdas a mí de chiquito Lleno de energía Y ahí cortamos Lleva todo el maldito sketch riéndose Y acaba de decir No me voy a reír porque ya pasaron los mejores chistes y ya está el rojo, ¿verdad? ¿Grabas bien, pendejo? ¿Qué dijiste? ¿Grabas bien, pendejo? ¡Vete la verga, eh, güey! ¡Pero de tu pinche! No, no te quiero dinero y toda esa madre, güey ¡Ja, ja, ja! Ahí con esa chamarra sí, sí parece tamalito mal amarrado Vean al tamalito mal amarrado ahí Te recuerdas a mí de chiquito lleno de energía Con esas trabajas, seguimos, ahí está Es como una frase Salticón de loco ¡Felacidad! ¡Corte, corte! ¡Se meten por todo! ¡No nos ponen en caos! ¡Inspector de chichismo! ¡Inspector de patas! ¡A ver sus patas! Pongan las fotos de las patas en el suelo ¡Y no quiero trucos! ¡Dos, uno, corte! ¡Muy bien! ¡Puénes la B! ¡Está, pasemos! ¡Muy bien! ¡Acción! ¡Muy bien! ¡Muy bien, malo! Sí, pero la verdad es que aquí Si alguien tiene una obsesión con mi pito, ese es Yorkie Sí, la verdad es así Desde que supe que era muy grande Siempre he querido mal O sea, no me lo quiero chupar, no me lo quiero meter No, 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 no ¡Un viernes! ¡Está dando la foto ya! ¿En serio? Sí ¿Ok? Sí, sería un excelente regalo de tontero La neta, no cabe en una foto, güey ¡Ay, cállate, ridículo! ¡Acción! ¿A cuánto por un strip-tips? Eso, mis chingones Ahí está eso Para las mujeres maduras que les gusta el canal de Que Parió Vean, aquí está nada más y nada menos que Yo veo que parió por la trama, vean La trama, la trama es esto Como diría Adrián Quiero montarme en tu velero Ponerte el sombrero Y hacernos eso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! Imaginé que esa botella por un momento Eran mis labios Pinche viejo cochino La generación maldita, güey Mira el celular ¿Qué estás comiendo, güey? Chocolate ¿Qué pasa, bro? Esa es una barra proteica, güey Es que está mamá No puede evitar su mamá Oye Eso no fue muy charlatán A ver si te quitas, ¿no, cabrón? No mames, le estorbas a mi espalda, cabrón ¡Chinga! No, tú también Sí, lo que vas a hacer Toma chocolate, güey Va en contra de tu régimen alimenticio Te la paso También alcánzame la pistola Te la paso Gracias Y también alcánzame la pistola, por favor Nacho está tomando muy en serio esto de estar desnudo todo el tiempo Entonces Ya vino la araña Quítate ese pantalón Quítate ese pantalón de ahí, Nacho Sí, pero dice Nacho que no le importa Es que le pongan la araña Es Nacho quítate ese pantalón de ahí, es artístico, güey No te preocupes, güey Es que si me enseño mucho, güey No van a comprar Tú No, Orlando, por favor Tú tápate, güey Por favor, güey Tápate, güey Solo Nacho puede hacer eso, güey Déjame pintarte como a mis chicas de Nessa, güey Una razón artística por la cual en colores sería, eh, no doy la aurora en la mañana Desnúdate, Cristian, también, güey, ya Ya te hice mucho Otra vez, güey Como ayer, en la noche Güey, el tacto de próstata es riquísimo, güey Por eso me cae bien ese hombre y su mano Hablando de próstata sensibles, güey ¿Ya viste quién llegó, güey? La bruta de cosas que se llamaron ¿Ves cómo camina? Se ve como chiquita Yorki ya me dijo que se va a casar Y que va a hacer su fiesta acá Sí, yo creo que sí En unos cinco años Este está muy bonito Este está, dinos dónde está Es Ansures, ¿qué calle? Verónica Ansures 49 Pero, o sea, estamos en Ansures Y te voy a enseñar cómo utilizar un folleto Lo abres, sí, ya me di cuenta Lo abres Y en las últimas páginas vienen siempre la información ¿No? Entonces, aquí dice Estamos en este Que es Bahía de Santa Bárbara 49, Colonia Verónica Ansures Porque, pues tengo que venir yo Porque, pues, yo aquí No se le da esto de la lectura ¿No? Ya saben Este, bueno, estamos en este salón En este caben Ahorita van a prender dos veces para que lo vean En este caben aproximadamente Mil doscientas personas, ¿no? Mil doscientos cincuenta personas Este da como así el patiecito en el que estábamos La verdad es que, de verdad, chicos Les juro Esta es una fuente Cuando está prendida se ve increíble O sea, cuando hay fiestas Por ahí está el Jake Y su Hailey Y Adrián ¡Hola, chicos! Saluden Saluden ¡Ay, Dios! Ya están prendiendo las luces ¡Qué hermoso se ve esto! ¡Qué hermoso! Ay, yo hubiera querido tener Unos quince años así de elegantes Está increíble ¡Ay! Se ve bien padre Como lo fueron prendiendo en la cámara Se ve bien bonito Pues ya lo saben, amigos La neta es que han sido Bastante amables con nosotros A prestarnos las locaciones Que necesitamos Entonces, por ahí Cuando tengan un evento Ya están a donde acudir Y también échenles Un me gusta En sus redes sociales Pues ahí síganlos, ¿verdad? Sí, síganlos Síganlos Necesitamos un descuento Si es que nos vieron en el canal Ah, ya escucharon Un descuento Si es que les mencionan Que vienen De qué parió, ¿verdad? Así es Ok, pues muchas gracias David Pues vamos a seguir trabajando Porque faltan algunas tomas Claro que sí Estamos para apoyarnos